Buenas tardes, agradecidos por todos ustedes por estar aquí hoy en la presencia de los muchos que se han hecho presentes en el día de hoy. Lo hacemos, lo hemos convocado para algunas declaraciones que considero que son de interés público. Los residentes deben y merecen esta información de lo que ocurre en nuestra ciudad. Durante el último año, Doral ha vivido un progreso significativo, estabilidad y un nuevo sentido de confianza a sus autoridades. Lo sabemos porque la gente está contenta con los cambios que han vivido en este último año. Pero en este momento me siento con dolor y con indignación de ver como gente que apuraron defender los intereses de esta ciudad, hoy están atentando contra su estabilidad. Hoy, que hablaré claro a nuestra comunidad, el recién destino de la militadora y de la abogada de la ciudad, obedecen a un plan político diseñado para destabilizar la ciudad y privar al desgobierno para dar a un eficiente gestión que hemos viniendo realizando con tanto esto. Y qué casualidad que todo esto en un año electoral. No había ninguna razón para despedir a las dos que hemos visto despedidos en nuestra administración, que eran excelentes trabajadoras con una carrera impecable de más de 20 años de servicio público. Se trata simplemente de retomar el poder y el control. Al cual costo y sin importarle el daño que le hacen a la ciudad y a sus residentes. Han llegado al cinismo de querer desconocer a la misma Carta Constitutiva de la Ciudad Doral. ¿Quiénes están detrás de esto? Es el mismo grupo que no aceptan que se hayan quitado las pensiones que eran inmorales, eternas, impagables y que poquitocataban sus bolsillos. El mismo grupo que ahora están demandando a la ciudad de Doral y a sus residentes. Si quieres los nombres, te los digo. El comisionado Juan Carlos Bermúdez, el excomisionado Vic Cabrera, la excomisionada Sandra Ruiz, el excomisionado Mike Tipitro y ahora contando con el apoyo de tres concejales de esta ciudad. El mismo grupo que administró más de 150 millones de dólares en un parque que no avanzó por tres años. Y que nuestra administración sí puso en marcha para entregárselo a esta comunidad este mismo año. Ahora con el despedido de la Administradora Interna, enfrentamos que los avances que hemos hecho a este progreso se detengan. Ayer mismo vimos como despidieron varios puntos en la agenda para el progreso de estas obras. No nos podemos, no perdonan que hayamos llegado a trabajar por el beneficio de esta comunidad. No nos perdonan que la gente se hayan dado cuenta de la diferencia que es gobernar con amor para la comunidad y no para los intereses personales de un grupo. Pero quiero que me escuchen bien. Mientras que yo, Cristi Fraga, sea la alcaldesa aquí, mientras que cuente con el apoyo de esta comunidad, ni un dólar va a ir para pagar esas pensiones inorales que solo traerán más impuestos para nuestra comunidad. Mientras que yo sea alcaldesa de la ciudad de Oral, voy a luchar para gobernar de frente y con la gente. La alcaldía no es un negocio para nadie. Mientras que sea alcaldesa, seguiré escuchando las voces de nuestros residentes, que para mí es sagrada. Y son los únicos que mandan. Yo, por ellos, aquí siempre estaré. En lo personal, voy a seguir trabajando para responderle a las necesidades de esta comunidad y sus residentes. Y no para crear problemas como están haciendo ellos. Nuestros ciudadanos merecen respeto. Son gente que trabajan muy duros y no merecen un circo político. Aprovecho para felicitar a nuestra comunidad por su enorme compromiso y muestra de participación en los asuntos de la ciudad. Que se mantengan atentos y muy pendientes de las acciones que están por venir. Estoy convencida que el próximo paso va a ser despedir el jefe de nuestra policía. Sin ningún motivo, sin ninguna razón, sin ninguna necesidad, como lo han hecho con los otros. Solo porque se ganó la confianza y respeto de nuestros residentes, lo que lo está haciendo muy bien. Y porque ha bajado la tasa de crimen en comparación al gobierno pasado. Presidentes, estén atentos. Esto no se trata de una pelea de concejales. Aquí lo que está en riego es la paz y la tranquilidad de esta comunidad. Un lugar donde ustedes viven, donde crecen sus hijos. Se trata del progreso de esta ciudad que no quiere volver a los días oscuros del pasado, donde decisiones se hacían a las puertas cerradas. Porque hemos decidido avanzar con alegría a hacer un futuro brillante y adaz. Y no hay vuelta atrás. ¡Bravo! 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 No turning back. ¡No turning back! No turning back. ¡No turning back! ¡No turning back! ¡No turning back! Y voy a hacer también una resplaza de mi vida rápida. Good afternoon. We greatly appreciate and value the presence of different media outlets that are present here today. I ask you all here today to discuss topics that I consider to be of great public interest and concern. Our residents should be and deserve to be informed of what is happening in their city. Over the past year, our city of Doral has made significant strides in stability and restoring trust in our local government. However, it is deeply concerning and disheartening to witness that three members of this council who have pledged to serve and protect our city now choose to negatively impact that stability. The recent unjustified removal of our city manager and city attorney is a result of a calculated political scheme aimed to demoralize Doral. The objective of this plan is to systematically remove the public servants who have been working tirelessly for this community, thereby sabotaging the successful management that we have achieved this past year. We witnessed these actions at yesterday's council meeting as three council members shamelessly disregarded Doral's city charter several times as they tried to make a new selection for our city manager and city attorney. And marked by words, their next steps will be the unjustified dismissal of our chief of police, who has garnered the respect, love, and support of this community. This job performance has been recognized by Doral. We have experienced reduced crime rate from previous years in the previous administration. This politically motivated group of current and former politicians are responsible for the immoral and unsustainable pensions that burden our taxpayers, some of which have now filed lawsuits against the city. It's the same group accountable for the mismanagement of over $150 million allocated for a central park project that was delayed for three years. Since December 2022, my administration successfully launched the project and aimed to deliver the same park this year. However, now with the dismissal of our city manager, they are attempting to hinder this process. And what a coincidence in an election year. During this week's council meeting, they openly deferred crucial items from our council meeting agenda related to the park's development and opening dates. I want our residents to be reassured and our community to be reassured that as long as I remain your mayor and continue to receive the support of this wonderful community, not a single dollar, not a single tax dollar will be allocated towards restored pensions or delays to our park. This will only continue to burden our taxpayers. On the contrary, I will fight and govern with transparency and collaboration with our residents because Doral cannot and will not go back to the days of governing behind closed doors. I will continue to prioritize the voices of our residents, which I consider to be sacred and paramount. Doral's residents deserve respect. They are hardworking individuals who do not deserve to be subject to a political circus. I personally want to take this opportunity to commend our community for their remarkable engagement in city affairs and they're encouraged and encouraging them to remain vigilant over the coming months. Our city's future, your city's future is at stake and I am saying to you, there is no turning back. nos it's done on time, 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 ons it's done on time, nos it's done on time, nos it's done on time, nos it's done on time. ¿En qué aspecto? IN TES terus. CANTINAMOS. IN TES hi Butter. IN TES en el bar de la vida de la contra Legislativa de Doral. IN TES, en el bar de la trama gimbal de laριía,